a ustedes un show horriblemente fantástico les presento los monstruos y 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 This is for all the beautiful ladies who came out here tonight To a rock and roll show This one's called Stiff Inner Casket Let's go Stiff Inner Casket There's been times, like a circle But let's write, rather than last year You, my friend, should know some right Thinking where I was going to die I was going to fall, I felt my style The rest of me, I can't fall Still, still feeling of tension And you're seeing my voice You should have been passing Still, still feeling of tension And what's about that, my score You better ask it Wait for her, I've been thinking of strength She's the body, I'm trying to see I'm trying to see If you say you are lost You should have been passing Still, still feeling of tension Before your mouth has gone You better ask it I can't believe, I can't see I can't believe it You better ask it ¡Gracias! 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 It's amazing that you guys can windmill those hats so they don't come off your ass. All right. Christmastime. It's the time for Santa Claus and new children. And we have our own Christmas mascot. por el nombre de Krampus tenemos un nuevo single para el Christmas release para metal radio y es sobre este propio creature ¡Vamos a poner los metal hordes para Krampus! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!